Este producto es perfecto porque contiene un alto factor de protección solar de 50 y además contiene un color muy natural que broncea tu piel, entonces es perfecto y muy útil para todas aquellas personas que quieran utilizar una base de maquillaje y además estar fotoprotegida o fotoprotegido durante todo el día.